Súbete a mi moto, ella aguantará, es el pecho de dos, de los dos. Y arrancamos aquí este último bloque de este programa, podríamos decir, especial. Por ser 25 de diciembre, moto, moto, ¿no? ¿Cortamos? Uy, ¿y esto? A ver. Papá Noel está muy tirado. No sé por dónde empezar, con Manuelita La Veloz. ¿Qué pasó con el trineo? Yo hasta el día de hoy creía que Papá Noel andaba con trineo, con unos rehenos, y veo que aparece del medio del campo un Papá Noel en moto y con perro, digamos. ¿Qué tal, Papá Noel? ¿Todo bien? Sí, bueno, andamos buscando ahí la... se escapó el... ¿Se escapó qué? Seguro se escaparon y después conseguí perros para tirar el trineo y... Y le chorearon el trineo, no me diga nada, le chorearon el trineo. Me puse a cantar. Lo que es la inseguridad, no se puede creer. Y a Papá Noel le estamos perdonando hoy en día. Me puse a cantar y dispararon, yo no sé. Quedó ella que es sorda. ¿Es sorda? Con razón se quedó. ¿Ustedes no les parece conocida la voz? Me parece conocida su voz, su risa sobre todo. Papá Noel, tercer mundista desde ya, ¿no? Digno Papá Noel del cono sur, digamos, ¿no? Está delgado, mire si le llegó la crisis a Papá Noel. La crisis no perdona a nadie. Papá, lo que conocé es la moto porque me la prestó el Richard. Manuelita, ¿qué es Richard? El Richard Movasele, amigo tuyo. No te podés nombrar. Ya todo el Uruguay sabe que sos Richard Movasele. Que estás ahí abajo de esa barba. Y sos Richard Movasele. No te nombré, no te podés nombrar porque queda feo eso. Vos sos Papá Noel hasta el final. Tengo un reclamo. La Jessy y yo no recibimos regalos. Papá, qué feo. Sí, horrible. Uy, ese bigote negro parece. Bueno, dejó tirado a la Jessy y a mí en esta Navidad. Ustedes estaban viajando y yo los andaba buscando. Y justo ahora te los encontré. Ah, bueno. ¿Y tiene regalo para nosotros? Y claro. Ah, qué lindo. Tengo acá para Jessy. Este es para la Jessy entonces. Para que se lo dejo por acá la Jessy. ¿Esto para mí? Sí, esto también para... ¿Otra carpa? Sí, para que disfrute. Esta para mí. Con Jessy. ¿Y por qué no compraste una carpa para dos? Y me compraste a mí otra cosa. Entonces yo podía meter la carpa a la Jessy. No hay que ser desagradecido. Si Papá Noel trajo dos carpas, dos carpas. Qué precioso regalo de Papá Noel. Muchísimas gracias, Papá Noel. Gracias, papá. Bueno, y ahora sí. La cartita no especificaba. Bien. Está bien. Está muy bien, está muy bien. Me voy yendo con la Jessy y las carpas. Muchísimas gracias por todo. Bueno, bueno. ¿Listo? Pero va a... ¿Arranca? ¿Cómo? Un temita. Se cayó la bolsa de Papá Noel. Esto puede ser titular de diario. Estoy tomando clases de guitarra. Ah, Papá Noel está tomando clases de guitarra. Ah, vos pensaste que era un regalo. Pensé que era un regalo para alguien, claro. No, no. Es propia mía. Va a cantar Papá Noel. Va a cerrar Papá Noel con un tema de su autoría, Papá Noel. Autoría, sí. De su autoría, con un tema de la autoría de él. Sí, esos pegadizos que lo pueden interpretar también. Un estribillo pegadizo como tema de verano, digamos. Ay. Y así nos despedimos de este programa navideño. Con... Arranca no más, tranquilo. Bueno, pero deseando lo mejor para todos. Claro, sí. Ni qué hablar. Dejá que yo tiro el speech. Este... Nada. Que tengan un muy buen fin de Navidad. En el nombre de mi compañera y el mío, realmente. Muchísimas gracias por estar ahí, como siempre. Nos vemos en Año Nuevo. Ya en Año Nuevo, dentro de siete días. Que tengan un muy feliz fin de año. Este es mi realito de Navidad para todos ustedes. Felicidad de Navidad, felicidad de Navidad, felicidad de Navidad y por toda la eternidad. Felicidad de Navidad, felicidad de Navidad. Felicidad de Navidad, felicidad de Navidad, felicidad de Navidad. Felicidad de Navidad, felicidad de Navidad. Felicidad de Navidad.